Descubra con nosotros esta fabulosa móvil Homo Jara 784. Las dimensiones de esta casa son 8 metros de largo por 4 metros de ancho y su capacidad es de 8 plazas. 32 metros cuadrados útiles distribuidos de la siguiente manera. Amplio salón, comedor, cocina totalmente equipada, 3 habitaciones espaciosas y cuarto de baño dividido en dos estancias diferentes. Se encuentra disponible desde 22.900 euros. Y su transporte es completamente gratuito para toda España y Portugal. Posibilidad de financiación sin límite. Visítenos en Avenida Villaverde número 4, Brenes, Sevilla. Aplausos.